Vamos con ese barómetro especial de la Sexta Noticias, ese barómetro especial sobre Rubalcaba. Y las dos preguntas claves. Inés García, ¿debe seguir como secretario general del Partido Socialista? ¿Debe seguir siendo el líder de este Partido Socialista que quiere ser una oferta renovada y nueva? Y sobre todo, ¿debe ser el candidato o no debe ser el candidato? Pues igual las respuestas no le van a gustar mucho a Alfredo Pérez Rubalcaba. Bueno, después del 21 de octubre la pregunta por parte de los periodistas era muy clara. Sin embargo, para Alfredo Pérez Rubalcaba el problema de la debacle socialista, desde luego, no era suyo. Es que este no es un problema de Alfredo Pérez Rubalcaba, que también, que soy el secretario general, es un problema del Partido Socialista. Yo estoy aquí porque creo que el Partido Socialista necesita hacer una tarea muy importante y porque creo que puedo hacerla y porque mis compañeros me encomendaron sobre todo. Y el día que me sienta sin fuerzas o sin apoyos, pues ese día, créame, créame que no tardaré un segundo en hacerlo. Bueno, una hora se harás antes, había hecho toda una declaración de intenciones, casi casi con anillo incluido. Y siempre voy a dar la cara como secretario general del PSOE, siempre. Para lo bueno y para lo malo, en la salud y en la enfermedad. No, no, no voy a seguir. No es cuestión de dramatizar. Bueno, no es cuestión de dramatizar, pero la primera pregunta de nuestro barómetro es muy clara. Después del disparo con Bazoka, que han sido las elecciones vascas y gallegas para el Partido Socialista, les hemos preguntado si creen que Alfredo Pérez Rubalcaba debe dimitir como secretario general del partido. Pues bien, más de la mitad de los encuestados, el 52%, cree que sí, que debería abandonar la dirección del partido frente al 41%, que opina justo todo lo contrario. Rubalcaba lo tiene claro, clarísimo. La respuesta para él es no, no se va. Dimisión no, no. Hace ocho meses me eligieron para esto y esa es la tarea que voy a cumplir hasta el final. La voy a cumplir hasta el final. Y por tanto no, no he pensado dimitir, no lo he pensado. Pensar mucho. En la dimisión no. Bueno, pues dentro de esa misma pregunta distinguimos entre votantes del Partido Socialista y del Partido Popular y entre aquellos que eligieron la papeleta socialista son mayoría quienes opinan que Alfredo Pérez Rubalcaba debe continuar. A eso también se aferra el secretario general del partido, a quienes le eligieron y quienes, según él, no le han pedido que se vaya. Me dijeron, no, y usted, porque yo hablé varias veces de esa mayoría, y usted siente el apoyo de la mayoría y dije, sí, creo que la tengo. De hecho, tuve un comité federal hace un mes donde fue mayoría abrumadora, era casi, en fin, una mayoría abrumadora. Vamos a dejarlo ahí y esa mayoría creo que sustancialmente no ha cambiado. Ahora es evidente que si los órganos de dirección de mi partido me dicen, Alfredo, que esto no tira, que, en fin, que te tienes que ir, pues me iré, faltaría más. Es que no tarda ni un minuto. Bueno, si esto no tira, me iré, es lo que dice Rubalcaba, así que nosotros les hemos preguntado a ustedes si creen que debería ser el próximo candidato a la presidencia del gobierno por parte del Partido Socialista. ¿Mayoría aplastante para él? No. Siete de cada diez encuestados opina que Rubalcaba no debería ser el candidato socialista en las próximas generales. Casi un 72% frente al apenas 22% que se apuesta por un Rubalcaba candidato. Él mismo eludía hablar de candidaturas o de abrir procesos para elegir un buen candidato dentro del Partido Socialista en las próximas generales, pero no lo descartaba. Y a mí mis compañeros me eligieron hace ocho meses justamente para elaborar un proyecto alternativo y recuperar la confianza. Y le aseguro que lo voy a cumplir. Lo voy a cumplir. Y el candidato cuando toque, cuando decida el Comité Federal, ¿sabes? Estas decisiones las toma el Comité Federal y las toma cuando políticamente considere oportuno. Y no tengo mucho más que decir. Es que no está eso en mi cabeza. Es más, es que no debe estar en mi cabeza. Bueno, no toca, dice Rubalcaba, pero según el barómetro de La Sexta, dentro de los propios votantes del Partido Socialista, la cosa también está ahí mitad y mitad. Son prácticamente los mismos los que le quieren como candidato que los que no. Rubalcaba lo sabe y hablaba de lo complicado, que es ganarse precisamente la confianza. Saben, política, la confianza se pierde muy rápidamente y tarda muchísimo en recuperarse. Bueno, pues dice Rubalcaba que precisamente le eligieron hace ocho meses para eso, para recuperar la confianza de los ciudadanos, Antonio. Bueno, pues es evidente, en mayoría de españoles, 52,6%, casi un 53%, que creen que debe de emitir como secretario general, un 41% que dice que debe seguir. Y respecto a la candidatura a la presidencia de gobierno, abrumador, más de un 70% dice que no debe ser el candidato, solo un 22%, por cierto, un 14 y pico de votantes del PP que dice que siga como candidato. Pero antes que nada, Inés, una valoración, valoración, ¿qué piensan los españoles de su gestión como líder de la oposición? ¿Qué nota le dan de 0 a 10? Y recuérdanos, ¿intención de voto directa? Vamos a ver, porque la nota tampoco es muy positiva. Si nos fijamos en nuestro siguiente panel del barómetro, pues sí que ha perdido la confianza de Rubalcaba. Ahora les hemos pedido que le pongan nota de 0 a 10 y Rubalcaba suspende. Dentro de los propios votantes socialistas, pues sí, consigue el aprobado, aunque tampoco para muchas fiestas no consigue llegar a 5 y medio. Con todo esto, les preguntamos entonces por su intención de voto en las próximas elecciones generales. A pesar de la crisis, el Partido Socialista no conseguiría ganar tampoco los comicios, conseguiría el 26% de los votos frente al 32% del Partido Popular. Ojo, porque el resto de fuerzas políticas juntas se llevarían el 40% de las papeletas. El PSOE no consigue arañar votos. Rubalcaba explicaba de esta manera por qué. La palabra que define la situación de la sociedad española es angustia. Y un ciudadano angustiado no quiere una oposición. Lo que quiere es una alternativa. Bueno, pues hablaba de esa alternativa. Estos son los datos de nuestro barómetro, barómetro del Instituto Invimar para la Cesta. Gracias, Inés. Es decir, que la intención directa ha aumentado la distancia después de las elecciones.